Cuanto gano na' la casa No, nada, 5 o 2 Contactalo x10 Queridora, cabrón, llegó la grabación Aguante católica Le da a Namu, se ojí en Granada se mete la vea en campeonato, con 20 puntos Le doy al del King en Bacarán porque la roja ya no tiene nada que hacer Se le viga la viestadera, vamos Catito En la mara 7, vamos, vamos Ando a lo mate Ya David, te quiero Paucato weón Arquipo, le doy a ti, por favor Comenzó a robar los platitos en el Granado del San Carlos de Apoquindo Chacal jugando Comenzó, comenzó, comenzó Qué pájaro hermano Dale, dale, dale Ahí está, dale Pegale, 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 pegale Cantalo, 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 cantalo Cantalo, cantalo, cantalo Cantalo, cantalo, cantalo Cantalo, cantalo, cantalo Cantalo Cantalo, cantalo Cantalo el cristal Ampula, lilina Cómo te hizo Cómo te hizo ¡Vamos a ver el fútbol! ¡Lobos y el delirio de la República Cruzada! ¡Uno por cero para Católica! ¡Sobre O'Hib! ¡Cosas importantes! ¡Primero mira cómo se cae Acevedo! ¡Es el que cae y que debía ir al cruce! ¡De un chiqui cordero que metió una diagonal! ¡Participaron en el armado! ¡Todos los jugadores de Universidad Católica! ¡Sobre O'Hib! ¡Sobre O'Hib! ¡Legamos! ¡Colazo! ¡Uy, uy! ¡Calante! ¡Aquí lo llevaba con arma! ¡Col es malo! ¡Nos duró que nos cuntan del cuerpo! ¡Col! 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 ¡Yo soy del capo! ¡Ahí está! ¡No dejado al goleador que no perdona! Vaya defensa igual en la drag Ahora vos, ¿quién lo estaba acá? ¿Policiona no lo está aguantando? Este jugador sub-20 que contratado Higgins lo trae de Santiago Mourning Fíjate el movimiento de Calandres espectacular Primero va hacia adentro ¡Qué espaciado! Ahí te lo hagan, estábamos ¡Qué botada, mira! ¡Dónde ha pegado a Narco! ¡Dónde ha pegado a Narco! ¡A ver, quiero chile! ¡Ah, el reyazo! ¡Costanzo! La marca de la Narco sobre Calandria Es una estampilla, está pegado a él ¡A Narco con Calandria! ¡Marca las fuertes también! ¡Qué bien amigo! ¡Penal! 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 ¡Robo! ¡Robo! ¡Apollo! ¡Penalazo! ¡Mateú! Tiene que haber existido, bueno. La banda, bueno, ya la banda. Puta la concha, su madre. Ahí está la jugada. Ahí está la jugada. ¿Cuál te doy? Bueno, agarraron todo. ¿Y este lo vas a guardar? Se le va. Se le va. Se le va. Contazo. Oh, conchito madre. Casi lo estaba. ¿Qué haces? 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 Ahí está. Dale. Ahí está. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Golazo, weón! ¿Qué golazo, weón? Le tiras mierda wey, el vago ¿Vos soy una de ellas? ¿A dónde gano el Spinoza? Nunca le tiras mierda wey Dígame Con la nota tenia que estar con la victoranza Osea que podría decir que le tiras lo eh Si, le tiras lo eh Si, se elimina el hermano ¿Está comiéndolo con vos? ¿No? ¿Estás haciendo goles? Que buena Y luego aunque dan a mil goles Va a seguir siendo malo Fíjate que O'Higgins en ese Vaya primera o'Higgins en esa venta Que brazo papu O'Higgins en un marco Cuanto da nada la cara No da nada, es sin color Nada más si yo le voy a chocando para atrás de él En la definición obviamente Lo dijimos antes del partido Carlos y el paso no va a aparecer A pesar de haber tenido varias oportunidades O'Higgins en el juego aéreo, mira Pársela a tanto hermano Uy, así se le vuela wey Un intento de despeje defectuoso De mañasco Que facilita la definición de Pablo Calambia Aquí está Ahí está Uuuu Eje Dale Miguel Pinto Que reflejos del modelo Un cruzazo eh Va recuperando la católica Acá viene el chico Ahí está Dale ¡Golazo huevon espinoza! Vamos espinoza huevon Vamos espinoza huevon Vamos 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 huevon Vamos por el título ¡Golazo! 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 ¡Ven! ¡Que ganando salas culiado huevon ¡Golazo! Te huevon de guachequazos ¿Qué pasa, güey? Solo. Tres marcas, güey. ¿Dónde está mi camino, güey? ¿Dónde está mi camino, güey? No, pero pongo el katana adelantado. ¿Por qué no fue aquí? ¡Gol! Pero no ganamos. Estamos ganando, güey. Me dije 5-2, güey. ¡Fuera! ¡Bum! ¡Cuánto sonido de mi avión! ¡Eh! ¡Échalo! ¡Bum! Tengo dos en la sala. No me hagan cerrar. La salió en la sala. No me hagan cerrar. Le he mostrado la tarjeta amarilla al juego del juguete. No me hagan cerrar. Es bueno que la han quedado hasta la partida. ¡Oh! ¡¡Dale, Milova! Pueblo de Pueblo El jugador de Pitti se rompió Eeeeeeeeh El jugador de Pueblo Eeeehhh Eeeeeeeeeehh Y se la va a mostrar el servidor Polich Eeeeeeee Eeeeee Eeeeeee Eeeeee a los 18 de este segundo tiempo que dije 5-2 a los Chavis, no se viste a hacer dos que linda toma esta de fondo la facilidad cruzada, casi 26 metros si, se viene el Milo la dejó ahí votando Romain va a venir el tiro libre me veo que va a entrar con el rote por favor, bueno uuuuui los partidos con el tibis, siempre hay goles bueno, no veo un conflictivo, aparte el INSA, como le dices tú, Alberto bueno, que van a bajado de alitazos de alquiler esto es todo por aquí mano al arco ahí está uuuuui al arco, Constanzo, weón casi automulazo, Álvarez ahí está, ahí está a Milo con los dos los gritos pero un hombre que no ha tenido el minuto en el campeonato ya que la familia es Milo ¿el otro? yo decía dale Milo ese lo conoce la voz Milo dale Milo eso se ha conseguido de los coro coro para que aprendan dale Milo, weón que bien y lo echaron, weón vamos a entrar vamos a entrar ¿qué momento? para Milo, weón pero, pero lo echó la diligencia y lo echaron video de vuelta cuando lo dirigió a la torre cuando lo dirigió a la torre carajo, carajo, carajo la camiseta del mejor Medel claro, me la pinta, weón autoriza el árbitro arrancó, tiró grande Constanzo, weón al tirazo, hermano al tirazo, weón al tirazo, weón los weónes los weónes ahora con chermanes mano a mano a Calandria y este a Medel es sensacional carajo, carajo no, no, no tengo la ley y este es el tío que no hace que lo dices Acevedo 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 las calles a dos, weón ah, pero con ese centro, weón Acevedo la mano, weón ahí está, mira el, weón che, madre que Medel culiao, cabón, weón bonita mano, mano, mano Acevedo, weón Acevedo, weón insaurralde ahí está el gol ahí está el gol ahí está el espalde no, no, weón no, no, weón así la supa, lo guita esto para volar para la foto, hermano así la supa pues peor lo que hubieran roja más sano, weón es la mejor opción para el gol, weón el Senna debería pegarme a patar y lo suspendo un porcento vamos Pedro gozo centro centro con chitumán isaurralde vamos la mazarra va a traer el grade católica, weón el grade católica que hombre mancho va a sacar Milo el gato la mazarra con con el gato el gato y el gato y el gato con con el gato y el gato con el gato el gato y el gato va a sacar a Raúl un mes de estadio CDF ooooh, tienen los dos quedó chiquita la tarjeta amarilla la tarjeta amarilla la tarjeta amarilla el chiqui está golazo huevoooos que golazo huevoos que te pasao acá que te pasao acá que te pasao acá grande pájaro papu tanque silba tenis que acercar el guante te están quitando el puesto que te pasao acá que te pasao acá que se le iba a tomar yo lo gato cuando me dio con el palo el tiro yo se que se le habían tocado al gato si apague las luces que golazo gol de la fecha huevoa un gato que aniversario papu eeeh eeeh eeeeh profe roba es que el árbol iba llegando roba el mejor gol de la noche para ser riguroso también parece que está fuera de juego goles está delante de la línea de la pelota pero me voy a quedar con la definición porque a goles este gol no le sale él es capaz de hacer eso y mucho más es un goleador El jugador es un jugador que de técnica tiene para regalar en la feria. Es el chico y el suco. Que siente el corto ahora. Está al lado. El chico y el cordero. El chico junto del olímpico. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí está. Está el milo. ¡Golazo! ¿Lo hizo Marzano? Sí, pero si el interior está como... Grande milo, hermano. Golazo milo, man. Golazo milo. Golazo milo. Golazo milo, man. Andai, man. Está el 5-2 por la sentencia que no quiero un resultado. Sí, güey. Hacerme ingresar nomás acá a este partido. Yo no le voy a fallar. No lo voy a defraudar. Fue buenazo, pero lo hizo Marzano. 4-2. No hice el milo. Se cayó 5-2. Se cayó 5-2. Yo pensé que le iba a pegar, bueno. Este es el 4-2. La gana. ¿Quién es el destaco? El milo. Es el milo. Andai, el milo. Es el milo. Es el milo. Es el milo. Hola, miro. Hola, miro. El milo. Solo, güey. El milo. Hola. No sé si jueguen menos que los titulares. Oh. Tenés razón, güey. Pero este es un cuarto partido. Hola. ¿Quién está? El... Espinoza. Yo hubiera votado por el costazo, güey. Manos fuertes, fuertes, celos del medio. Cabo. Ustedes sin muerte. No, no. En todo caso. ¿Quién es el principio? ¿Qué mejor aniversario que ganar por golear? ¿Usted aniversario país? Oye. Selebra los ochenta años. Buena carro, ganó Católica, ganó el campeón del campeonato nacional y que mejor que se le trae el aniversario ganando, que al campo de provincia. Tuvo el gol upside. Y ahora vamos por el título. Nos da vuelta a quien pelea. El próximo año. Y mañana pierde la voz. Esto fue. Vamos carro. ¡Suscríbete al canal!